Decime, Santi. Me está escribiendo alguien que estuvo varias veces. Te cuento lo que me dice. Yo fui varias veces, las habitaciones son de a dos. Una vez que fui, estaba Bielsa, el técnico de la selección uruguaya, y se enloqueció porque había que compartir. Bielsa quería televisión para ver cosas de fútbol y no lo dejaron. Hay un televisor en el living a la noche y se comparte. Y después me agrega, nadie está preso. Todas las noches salen a caminar en grupo después de cenar. Ahí es una charla. Todos los tratan igual. Y la rutina del día empieza a las 6 de la mañana con una caminata. Y lo que te puedo agregar es que en una de las charlas que dan todos los días, Moritán habría admitido en eso de soy pecador y lo que escuchábamos un poco en ese video que se filtró, que le fue infiel a Pampita. Ahí lo ha dicho. No, qué escándalo. No, es que no tiene la charla. Bueno, está bien. Qué sé yo, si él se siente contenido, deben ser charlas con él. Es que estaban hablando cada uno de las cosas que le pasó. Si llega a decir eso ahí adelante, lo tiene que internar ya mismo. ¿Por qué? A la clínica Abril, porque no puede ser tan salame. Pero abrió su corazón. Por ahí lo reconoce. Les digo algo. Hay personas que reconocen sus errores. El gran Pepe Ochoa. ¿Cómo es más allá? Pepe Ochoa está ahora en la usina. ¿Qué pasó? Desde más allá me escribe enojado porque dice que sí, le vamos a guardar el lugar. Y me dice, si yo estuviera ahí diría que esa foto se la tomó un pariente. Que no se equivoquen. La foto que hay es un pariente que lo fue a visitar. Pepe Ochoa tiene información. Nos vamos a ir a la usina del arte, entonces, donde está Pepe Ochoa justamente esperando. Porque en un ratito íbamos a contar todo lo que se viene para esta noche. Pero Pepe, ¿tenés información? ¿No aguantaste? ¿Qué pasó? Contanos todo. Hola, Mariana. Esperá, yo le estaba compartiendo al doctor D'Alessano para que él diga la data como que era de él. Y me traiga acá. ¿Cómo andaría en el estudio? Muy bien, enseguida quiero que me cuentes todo cómo anda allá, que me interesa mucho. Pero contame primero esta información que le pasaste al doctor. El tema es así, la primera foto que sale Moritán se la pasaron a tres periodistas. Uno de esos era yo, tenía esa foto. Esa foto la saca por primera vez un pariente de alguien que fue ahí en un comedor. Ese día de esa primera foto, que creo que la primera en su isla fue Majo Martino. Esa primera foto es del día que Moritán va a conocer el lugar. Él hace una recorrida para luego después internarse. No es que ese día también se quedó. Por eso también Dani Ambrosino, cuando habla con Moritán, Moritán le cuenta que obviamente de toda esta situación. Básicamente esa es la data que tengo, la primera foto. Y que obviamente a raíz de que esto sucedió, se pusieron muy estrictos con respecto al tema de los celulares. Porque si bien pueden, o sea, hay como un régimen donde las personas lo pueden tener. Hay ciertos lugares dentro de este centro que se puede usar el teléfono. Pero a partir de lo que sucedió con Moritán, básicamente cancelaron toda posibilidad de entrar con el celular. Vamos a encerrar ahí en búsqueda de privacidad, ¿no? O sea, como que necesitás esa privacidad. Me suman que es obligatorio asistir al culto, a la misa, si quieren. Es absolutamente obligatorio. Es lo único realmente obligatorio si te internás en Vida Sana y en el centro adventista. Claro, porque lo maneja la iglesia adventista. Exactamente. Y por otro lado, que internet se corta a la medianoche, a cero, para todo el mundo. Sí o sí. Mirá vos, qué sano todo, ¿no? Como que debe hacer bien. Ir de ahí, que te pongan una ruina de Vida Sana, saludable. ¿Cómo se corta internet? Claro, hay wifi. Cortan el wifi y no podés mandar mensaje a ningún lado ni recibir. Pero perdón, si te vas a una cabaña al medio de la sierra, no es más barato. No es más barato. No es más barato. Si te vas a una cabaña al medio de la sierra, no es más barato. Bueno, pero acá tenés la supervisión de profesionales. Entonces tenés estos grupos de autoayuda donde vos decís. Claro, y te dicen. Ahora vuelvo con vos, Pepe, que quiero todos los detalles. Ahí desde la usina. Vuelvo con Justina. Justina, contame un poco cómo son los tratamientos. Digamos, hay charlas. El que va a adelgazar tiene, digamos, charlas y cosas, ejercicios, clases que tengan que ver con lo que va a buscar. Y los que van por el estrés. Para todos, en realidad. Porque dicen que en realidad todos estos problemas, digamos, que uno viene a buscar ayuda a este centro, requieren de toda esta atención, que es la alimentación principalmente, el ejercicio, obviamente acompañados por médicos especialistas. Pero para todos es más o menos similar, como decíamos hoy, después hace algo especial por cada caso en sí. Es personalizado. O sea, hay cosas generales y me imagino cosas personalizadas, ¿no? Si quieren vemos un día a día, hoy martes, por ejemplo. Si quieren que veamos las actividades que hay para el día de hoy. A ver. Bueno, se levantan temprano, como decían los chicos, a las 6 de la mañana, ¿bien? Después empiezan la actividad física a las 6 y media. Ajá. Ya, desde tempranito, hoy martes. Después tienen un desayuno, van a grupos de hidroterapia a las 9 de la mañana. Así todo por horario, bien estipulado. Entre actividad y actividad, ellos pueden elegirse quedarse en su habitación o salir a caminar o hacer ejercicio. Ok. Después de las 9, a las 11 tienen grupos de apoyo con también hidroterapia. Grupos de apoyo que ahí, bueno, están con, digamos, la gente comparte. Hidroterapia es, yo me imagino un jacuzzi. Claro. Claro, hidroterapia. Hay muchas cosas. Hay un circuito de aguas especial. Ah, ok. De diferente intensidad, ¿no? Me imagino, Justina. Exactamente. Claro. Aparte, te veo de musculosa. Justina, acá hace calor, allá va a hacer más calor todavía, ¿no? Claro. También se pueden meter en la pileta. Acá me dice que hidroterapia es el bidet. Cuando entras, te reciben con un masaje en el sector de hidroterapia. Ay, qué lindo. Pero mirá, qué lindo recibimiento, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Me hizo un poco de ruido que te sacan a caminar a las 6 y media de la mañana y no te dieron el desayuno. Ay, sí. Tampoco podría. Pero yo no te arrasco. Carajo, más hambre. Chicos, ellos les explican, digamos, el por qué se hace esta actividad en ese horario, Claro, debe haber una razón. Volvés espléndido, imagínate. Volvés lleno de energía. Con hambre. Claro, con hambre, con ganas. De verdad, porque llevar una rutina tan sana te conecta con vos, te hace bien, seguro. Volvés renovado, ¿no? Exactamente. Como cuando, no sé, alguna vez alguno hizo un retiro espiritual, que siempre volvés y querés salvar el mundo, ¿no? Yo te faltas mucho más. Puede ser, puede ser. Sí, es verdad. Bueno, les sigo contando. Hoy lunes, yo les dije martes, pero hoy es lunes. Tienen el almuerzo a las 12.30 horas, después un workshop de nutrición, que ahí es como dicen los chicos también, que te enseñan a cocinar, a tener hábitos saludables. Ellos recuerden que no comen nada que tenga carne, y tampoco creo que huevos, ni nada de lácteos. Eh, encima de toda verdurita esto. La yema, te sacan la yema, te dejan lo peor del huevo. Semilla, vegano. Me parece que es otro nombre. Ovo lácteo vegetariano, creo que es el menú. Claro, ovo lácteo vegetariano. Exactamente. Pero no hay unife, no hay proteína, ¿y cómo es la dieta nutricional? Y ellos lo reemplazan con semillas, con un montón de... Lentejas, claro. Hay especialistas. Muy bien, muy interesante. Bueno, después de eso, tienen también actividad física de nuevo a las 15 horas. Sí. Masaje e hidroterapia a las 16. A las 16.30 tienen una merienda. Después paseo por una universidad, por la universidad de acá, de Adventista del Plata, a las 18.30, que es una universidad, la verdad, que muy buena a nivel mundial. Muchas personas también vienen a estudiar aquí. Y después tienen la cena a las 20, una cena show, una parte, una velada musical a las 20.45, y el descanso a las 22. Ahí arranca para el pueblo. Ahí arranca. El lunes ahí cena show, arranca bien la semana. Pero, ¿esto es todo es optativo o es obligatorio? Bueno, la mayoría, ellos sugieren hacer todas las actividades, porque, digamos, está así el programa y para que todo funcione como uno quiere, para lograr su objetivo, es que hagan todas las actividades que están plasmadas en el programa. Pero, bueno, uno puede elegir o no decir, bueno, en este paso, porque, no sé, me siento mal, o bueno, se puede ver y buscar otra opción. Eso mencionaban desde el centro. Claro. Por ahí me dan un poco de... Algunas cosas me dan un poco más de fie acá que otras, pero entiendo que todo tiene un sentido, ¿no? Ahora vuelvo, Justina, con vos enseguida, que tengo que hacer un aviso. Cuando tenés acidez, querés que se vaya rápido, prueba el nuevo Taural F-Max, doble acción para un alivio rápido y duradero. Que lo que pase rápido de tu día, sea tu acidez. Taural F-Max. Si tu día arranca con acidez, querés que se pase rápido. Taural F-Max, comprimidos masticables, doble acción. Que lo que pase rápido de tu día, sea tu acidez. Taural F, especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. No, las cosas que me están contando de la clínica son todas mentiras. Las clínicas que pasan allá adentro. La clínica es excelente, hay que decirlo, todo el mundo la recomienda. Qué bárbaro este equipo, siempre un paso adelante, como Azurín, que desde hace más de 30 años viene innovando constantemente y hoy nos da la bienvenida al futuro con las nuevas Azurín Flexi. Son fuertes, son súper flexibles, seguro las vas a elegir como todos sus productos. Traemos la bolsa Flexi del futuro. Azurín, más de 30 años de constante innovación. Muchas gracias, Azurín. Bueno, vuelvo, Justina, con vos entonces, a ver si podemos desgranar un poquito de qué se tratan estos tratamientos, ¿no? Y todos los días son distintos, no hay dos días iguales. Te pregunto porque va a estar 21 días ahí. Ustedes imagínense 21 días con esta rutina. ¿Bajás revoluciones o bajás? Es que no hay, no hay, perdón, no, porque estaba escuchando el mensaje de una persona que estuvo ahí adentro. No sé por qué te reís. Me decía, no, 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 porque ahora te voy a decir porque me río. Dice que te levantan efectivamente a las 6 de la mañana, que empezás con la caminata. Después hay un desayuno que es desayuno tipo hotel, pero muy reducido. Y después cada uno empieza su tratamiento. Esta persona que me lo dice a mí, no en detrimento de lo que dice Franco, dice que si vos no querés ir a la misa, no te obligan a ir, te sugieren y te dicen, lo bueno es que vayas, pero si no querés no vayas, no, 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 no. A ver, no estás obligado, digo, te lo recomiendan. Hay que esperar ahí, respecto de la supuesta confesión de infidelidad, independientemente de que estos datos nos contradicen, que es el siguiente. A mí me dicen que en esos cultos de ninguna manera nadie está forzado o forzada a decir nada o a hablar. Es tan solo admitir un pecado, no hay una confesión o no habría una instancia de confesión privada como en el culto católico. Porque nadie lo propuso. Claro, por lo cual, digo, de haber dicho el fui infiel y vivirlo como un pecado, me aseguran que no fue en una situación cual. Es porque él habrá querido. Y después, no, me reía porque esta persona me dice. Sí, perdón, hay charlas individuales también. Claro, bueno, puede ser ahí. Puede ser confesionario. ¿Qué te decían? Me decía, es verdad lo que dice Alessandro, al tercer día nos empezamos a morir de hambre, entonces nos escapamos al pueblo a comer bien y después volvemos. Me reía porque... Y así no resulta el tratado. Claro, ¿para qué van y pagan tanto? Al final Alessandro tiene la posa, entonces. Pero a lo mejor no resulta de lo estomacal, pero sí lo cerebral, es decir, nos morimos de hambre. A mí me intriga si está durmiendo solo o si también está acompañado como todos. Yo tengo una persona que fue sola. Bueno, es que estaba... Que te pongan a dormir con una persona de incógnito. Pero se convierte a las misas, porque eso también es cierto. Si vos te ven propenso a la misa, por ahí ligás una rebaja. Santander Río, pagás con la... Dejá de hacer chivos. Quiere ir él. Pero quiero decir que si vos tenés, sos propenso, sos mejor tratado. Sí. A mi amigo que fue muchas veces, muchas, vos lo conocés. Ay, no sé de quién es. Bastante, es un amigo común que tenemos. Ay, no sé de quién es. A mi amigo le hacen rebaja y lo llevan a una... Por lo que él me dice. Con esto podría estar investigando y dándome cuenta que me mintió. O él me dice, a mí me dan una privada. Sí, a mí me parece que tiene que haber habitación privada. Yo, si voy y tengo que dormir con una persona desconocida, me sentiría incómoda. Una figura como va a dormir con alguien. Pero yo soy igual que todos. Sí, pero te sacan una foto a la noche con los pelos parados. ¿Cómo moritán? De finales. Eso no debería. Yo soy igual de noche que así. Me vas a ver de ahí, no me imagino. Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV. Con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Mirá. Y para qué aventura estamos hoy. Pelí de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas. Tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Ya voy con Santi, que tiene información. Chicos, ¿no les pasa a ustedes que queremos todo cada vez más rápido? Yo no puedo con mi ansiedad. Por eso, nuestros amigos de Naldo lanzaron Flash Sale. Basta de esperar. Entrega en ambas 24 horas. Lo pedís y ya lo tenés. Encontrar la mayor variedad de productos y la mejor financiación en naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa. Flash Sale en Naldo. Encontrar la mayor variedad de productos y la mejor financiación en naldo.com.ar. Envío gratis en seleccionados. Entrega Full Amba en 24 horas. Naldo, un amigo de la casa. Contame, Santi, a ver. Estoy investigando la ruta de la foto que vimos, la que desató el escándalo. Y la primera que la publicó en Twitter fue Majo Martino. Esta sí preservó la identidad de las otras personas. Y me contó que la clínica le escribió y le puse, entendemos que es casi imposible que no se filtre la información con respecto a las personas que visitan nuestro centro. Pero la foto que te enviaron vulnera la confidencialidad que queremos brindarle a cada participante. Cada participante merece que se respete su privacidad y en nuestro afán por cuidarlo, nos sería muy útil saber quién te facilitó la foto para poder hacer los ajustes necesarios. Obviamente Majo no le dijo quién le mandó la foto. Ya si Majo le va a decir quién le pasó la foto. Además, ojo, Majo ha invocado tres o cuatro bombas últimamente. Majo Martínez, Martino, perdón, está en su mejor momento. Yo diría que la empecemos a mirar. Por supuesto. Majo siempre tiene buena información y evidentemente es alguien de ahí adentro que la contacta. Es alguien que trabaja ahí. Ahora, si vos mirás la foto, evidentemente es alguien que está de frente. No, no, pero está bien lo que decía Justina, cuando vos la ves puede ser ese un frame de un video. Puede ser, sí, sí, agrandado, sumiado. Bueno, entonces no es esta. No, esa no, esa es alguien que está ahí. Por esta es la que está armolido. Bueno, pero esa si vos tenés cámara de seguridad, más o menos revisás cuando pasó Moritán y te fijás quién está. Y te fijás porque de hecho... Si es un video de YouTube también no hay tanto... No, no, pero ahí es alguien que está sentado en la mesa con el señor de anteojo. Claro. ¿Y si él quería que trascendiera? No, como... Es lo que yo pensé... Para mostrarse que está sano, de espíritu, de cuerpo, de alma. Esa, tratándose de un político, es una posibilidad. Sí, yo lo pensé también. Pero digo, a ver, ellos construyen su carrera, incluso sus pésimos momentos, de manera muy microscópica. Digo, en general, los políticos. Sí, qué sé yo, uno siempre lo analiza desde su propio ser, ¿no? Si te vas ahí es para que todo el mundo se ente raro, pero bueno, puede ser para lavar su imagen de alguna manera. Y también respecto de la confidencialidad, es cierto, pero también no para de llegar información, y la teníamos desde antes del programa del día de hoy, sobre gente famosa que fue. Entonces también hay una especie de doble filo del marketing de la empresa. Sí, mucha pareja. La realidad, Franco, es que mucha gente, eso lo he visto yo por deformación profesional, mucha gente que comete algún error, alguna desviación, alguna amistad colorida en el matrimonio, dice, me voy a internar y se va a la Puigari porque todo el mundo sabe que no es una cárcel, pero bien vendido reconstituye el matrimonio, ¿no? No, no te lo che eso, Mauricio. Pero bueno, porque vos no hacés divorcio. Si vos estás, a ver, si vos estás mal, te vas a un monasterio de los toldos, que sé yo, te vas a Tantil, pero no a una clínica. Es como para mostrar voluntad de querer mejorar y estar mejor. Estamos hablando del pirata en la página 7. Dice, internate en la Puigari y decís que te vas a corregir. Y la gente va. La Puigari es un lugar... Eso no se corrige. Se modifica. Bueno, se modifica. Y te vas a modificar. No, no se corrige ni se modifica. Tampoco. Nada. Estamos en vivo ahí en la clínica donde está internado Moritán. Está entonces nuestra amiga Justina que tiene toda la información. Justina, ¿se lo vio en el pueblo a Moritán? Ahora me contás eso, ¿eh? Todavía no me respondas. Pero quiero saber si salió en una de esas salidas que dicen que hay en grupo. Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, Polvorita, Hamlet, Mapucas, Desfile y Media Tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman al Fajores Hamlet. Lía todo el día. A todos nos vuelve loco, mamá. Las galletitas de Lía son boritas por aquí, Mapucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media Tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Gracias, Lía. Si usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes, Joyería Antoniassi paga hasta 145.000 pesos el gramo. Tus alhajas las pagan a precios internacionales duplicando el valor del oro. Vayan de mi parte, son de mi entera confianza. Están en la avenida Aldiar 1539 en Recoleta. Pueden cotizar vía WhatsApp al 1149-49-5252. Repito, 1149-49-5252. Seguridad y estacionamiento propio. Antoniassi Joyeros. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniassi. Mis joyeros de confianza. Avenida Alvear 1539. Ahora sí vuelvo con Justina. Justina, contame. ¿Se lo vio por el pueblo? Bueno, la información que manejo es que él está cumpliendo con todas las actividades. Es decir, que entonces seguramente salió al pueblo a recorrer. Está haciendo buena letra. Claro, no se filtró esto de nada, nadie sacó fotos, nada hasta el momento. Pero sí parece que está haciendo buena letra y que está haciendo todas las actividades incluidas en el programa. Ojo si te lo cruzás. Y uno de ellos, como decimos también, es nojo. No, por favor. Bueno, tampoco es un animal depredador. No sé. No, y chicos, recién nos corrimos un poquito de la puerta porque los que están, digamos, en el centro salen a caminar. Entonces están cumpliendo con el programa, salen y se los ven. Entonces nos corrimos para no invadir la privacidad. Mirá si sale morita. Y puede ser. No sé si le toca el horario. No creo que nos estén mirando porque si hay una sola tele. Y a la noche. Sí, la deben prender un ratito a la noche, pero no deben ver tele, ¿no? O sea, me intriga cuánta información le llega a Moritán de lo que se habla de él o si fue ahí justamente para no recibir información, ¿no? Y con el celular puede estar. Claro, ahí puede ser. Es que por un tal de uno si quiere saber o no, ¿no? Es que sintonizan, Justina, en la clínica canales sin actualidad, digamos, canales que no son periodísticos. Paca, paca. Exacto. Por eso la gente huye. Bueno. Sí, es la idea, ¿no? Que puedan, claro, reencontrarse consigo mismos con estas terapias holísticas, digamos, y dejar un poco de lado lo que es este mundo. No te puede ver una serie en teléfono. Sí, no es lo ideal. Claro, ¿no? No sé, alguna se puede relajar. La serie, la peli, sí, obvio. Sí, cómo no, totalmente. Pero bueno, evidentemente pueden buscar de un paso que no está alcanzando. Justina, ¿cuál es la celebridad más importante que se recuerde en esos pagos? A ver. Y Diego Maradona. Claro. Que además, Diego Maradona, si ustedes buscan, hay un archivo muy bueno que él se lo ve acá en el centro y lo entrevistan acá, sentado adentro del centro. Y también hay imágenes donde él está corriendo, ¿sabes qué? Por eso yo decía, no es tan privado esto, no es que ellos están privados de su libertad, no es tan estricto. Claro, ellos pueden, digamos, obviamente aprobado por la persona, por el paciente que esté, se puede tomar esas ciertas libertades. Pero esa entrevista salió acá dentro del centro, Diego Maradona. Ahora, ¿se puede uno internar en pareja? ¿Esto tiene que ver, Justina, esta pregunta con lo que acaba de decir Alessandro? ¿Cómo no? Yo conozco parejas que han ido. No, pero no pueden ir juntos, me dicen. Claro. Bueno, chicos, sí. A mí me habla... Algunos vivos se van y se quieren internar con la novia. No, no, conozco una pareja, por lo tanto. Bueno, a mí me habla... Ah, ya lo conocés, por lo tanto. Bueno, es un centro anestesista. Bueno, la trampa, meter la trampa dentro de la novia. No, es una matrimonio. Y la verdad, no sería lo recomendable, me parece, a mí está una opinión propia. Yo creo que no, no sería lo ideal. No, nunca es lo ideal. Pero, a ver, Justina, te digo algo. Sí, franco. Por ahí podés ir con tu pareja. Yo hablé de Eduardo Dualde y Chiche, que bueno, es un matrimonio, por supuesto. Digo, ahí la situación supongo que pudo haber sido otra. Pero... No los consideraban parejas. A favor, de las salvajadas de D'Alessandro, Justina, te voy a compartir una información que me está llegando. A ver. Alguien muy importante del mundo del deporte en la Argentina, que en su momento se internó allí, no fue nombrado en este programa, ¿eh? Que en su momento se internó allí con una amante. Lo que yo di. Ah. Por supuesto, los internaron, según esta información, los habrían internado sin saber que eran amantes más bien, ¿no? Claro. Pero eran los dos, al unísono. Se apagaba el televisor, no había internet, pero se escuchaban los... Y no los mezclan. ¿Cómo hacés para coincidir en la misma habitación si los mezclan? ¿Cómo hacés? Pará, ¿y tenemos el nombre de la persona que se internó con su amante? No lo vamos a decir. No lo voy a decir. Decígalo. No, decígalo lo de la amante. Además, la amante falleció hace un tiempo largo. Por favor, más respeto. Es una tragedia. La amante falleció hace un tiempo largo, así que menos, menos, corresponde decirlo por múltiples razones. Pero claro, encontraron allí la posibilidad de vivir, si bien, calculo que en habitaciones separadas... Muy buena idea, tú. No se toma... Su historia, mientras la esposa legal, mientras la esposa legal estaba aquí. Igual te digo una cosa, Torchia. Si vos vas al hidromasaje y están los amantes antes, no te metas. Ay, qué asco, papá, está paulista. Perdón, me dicen que las habitaciones son del mismo sexo. Y sí, claro, falta que tengas que dormir. No, bueno. La desastro, viste, la demás, me dicen, en el piso de abajo, las mujeres... O sea, son profundamente... Y no sé por qué... A mí me encierran con alguien, puedo gustar de ese alguien. Claro. Adventistas son así. Ahora seguimos.